Mini de carne 1 dólar, de perro caliente que es este, un barrancho 1 dólar, pan con salchicha 1 dólar 10 hamburguesas de carne a papas más un refresco 17 dólares Ah que bueno que está este Volkswagen, increíble, hermoso Buenas noches, hoy estamos en la Coromoto del estado Zulia, zona sur, San Francisco, municipio de San Francisco Bulevar Virgen de Coromoto, hoy vamos a estar caminando acá, día de festivo para los zulianos Hoy es día de la bajada de la Virgen de la Chinita, día de feria y esto está full de gente Generalmente esto siempre está lleno de gente, pero vamos a grabar un poco, vamos a caminar, vamos a comernos algo Bueno acá comienza, allá está la flor de la redoma de la Virgen del Bulevar Este es un bulevar que se construyó hace unos años con el anterior gobierno Ancharon un poco las aceras estas para que la gente camine Y bueno esto siempre está lleno de gente y todo Acá tenemos un supermercado nuevo que se llama El Costo, muy muy económico No tiene nada que ver con El Costo de Colombia Es copia pirata, pero bueno tiene muy buenos precios Miren la cantidad de gente que hay, las motos, los vehículos Este supermercado siempre está lleno de gente y tiene muy buenos precios En algún momento vamos a ver, a grabar los precios de este supermercado Bueno, comencemos, arranquemos, caminemos, empecemos a caminar Bueno acá está el oncológico Genesis Petit Que es como un hospital para las personas con cáncer Y bueno vamos a ver un poco de, caminar un poquito por acá Por este bulevar que hoy está lleno de gente Como pueden ver acá los adornos navideños, la galleta de Navidad Mucha gente joven, muchos jóvenes Ahí tenemos la iglesia de la Coromoto Bueno ahí hay un montón de motos, bicicletas, no sé Mototaxis, no sé qué es, algún tipo de evento parece de motos y bicicletas Por lo visto, o las estacionan ahí, no sé Pero hay como un evento de motos ahí o algo, ahí enfrente Ahí tenemos una farmacia bastante grande Todos estos negocios son nuevos, Pharma Venezuela Que ahí están vendiendo de todo, aparte de farmacia, comida Bueno acá hay un módulo de la policía también Como les decía, ahí está Pharma Venezuela Que es una farmacia grandísima que hicieron hace poco Farmacia, supermercado, panadería De todo venden ahí, electrodomésticos Y este está compitiendo con ese supermercado al costo Miren la cantidad de gente que hay Esto siempre está lleno de gente, tiene muy buenos precios Y ese está compitiendo con el supermercado al costo que está ahí Y entre los dos se matan por los precios A ver quién tiene el precio más bajo Bueno acá hay unos kiosquitos Jugos, chichas Bueno acá viene mucha gente porque vienen a ver esto Que pusieron acá, esta es la alcaldía de San Francisco Y acá en la alcaldía de San Francisco hicieron un pesebre Vamos a ver, vamos a pasar a ver el pesebre Acá hicieron este pesebre Y bueno, mucha gente viene a ver esto, ¿no? Como un atractivo turístico Ahí la gente se viene a tomar fotos Allá está el pesebre, es mucha gente hoy Bueno, toda esa cola que está ahí Toda esta cola que está acá es para entrar a este pesebre Para entrar ahí al pesebre Hay unos funcionarios como de seguridad Bueno, toda esa gente está acá esperando para entrar Vamos a ver un poco afuera acá Para ver este pesebre acá Hicieron acá la gente de la alcaldía de San Francisco Bueno, toda esa gente, ¿no? Y acá están luces muy bonitos, estos arcos que pusieron Acá en la alcaldía de San Francisco Allá está un arbolito, mucha gente Pueden ver la cantidad de gente paseando Tomándose fotos Muy lindo, muy lindo Muy lindo el ambiente navideño De Venezuela, no todo Venezuela todo el tiempo es crisis Así que pueden ver un poco de la gente acá Los chicos ahí tomándose fotos Acá, bueno, el estacionamiento de la alcaldía Bueno, seguimos caminando acá Muchísima gente Miren estos arcos con luces Allá también hay una heladería Bastante llena Negocios Bueno, esto arranca de acá Desde la Redoma Hasta el Farmato Que está allá Son como unas Cinco o seis cuadras largas De puros restaurantes De lado y lado De noche Es muy bonito Mucha gente comiendo Vamos a caminar un poco más allá Vamos a dar una vuelta Y bueno, nada Vamos a comernos algo ahí Ahí venden hamburguesas Desde un dólar Un dólar y medio Venden ese perro caliente Acá hay una plaza también La plaza creo que es Niño Simón Un arbolito de Navidad Era bastante grande Que ahora lo vamos a ver más de cerca Así que nada Pero creo que primero Nos vamos a comer algo Porque hay hambre Así que creo que primero Vamos a comernos algo Bueno, vamos a ver los precios Acá tenemos El famoso patacón Que es como una hamburguesa Hecha de plátano Típica aquí El Zulia Cinco dólares Vale Trae Pile de pernil Carne mechada Pozo Dos ruedas de queso Más una bebida Cinco dólares Esto es como una hamburguesa Esto es plátano Bueno, tenemos la típica arepa Tres dólares Hamburguesas Tres dólares Dos dólares Calitas de pollo Cómoda hamburguesa Para, digamos Cuatro personas Tres dólares Tres dólares Y Perros calientes Desde un dólar Bueno, ahí la plaza Acá abrieron otro restaurante De comida china Este es nuevo Bueno, este restaurante De comida china Que está bastante vacío Se vende agua y hielo Arroz chino En tres dólares De tres dólares Hay otros precios Pero En este chino No hay No hay mucha gente Bueno, vamos a probar Las hamburguesas De un dólar ¿Qué tal son? Ya las comimos En otra oportunidad Creo que esa misma Acá dice 1.5 Creo que las subieron Y luego las bajaron De precio Que es la Junior de carne También tenés Panes con salchicha polaca 1.5 Pero vamos a probar Esta, la de un dólar A ver qué tal es La hamburguesita Junior de un dólar Y después vamos a ir caminando Por acá Vamos a ver qué hay Bastante full Bastante gente Así que vamos a probar La hamburguesa de un dólar De acá de Tío Marcos Este perro caliente Perro calientero Y luego continuamos Bueno, estas son las hamburguesas De un dólar Se ven bien Bastante bien Bastante grandecitas Acá serían 2 dólares 2 hamburguesas Así que bueno Vamos a darle Buen provecho Bueno, esta es la plaza Muy, 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 muy llena Muy llena de gente Pero con mucha gente Vamos a ver un poquito El arbolito Allá hay una Persona vendiendo Artesanía Pulcera Ahí tenemos el arbolito Acá también están Estas personas Que Que tiran esto Para arriba Bueno, este es el parque El parque Niño Simón Acá la gente Está mirando algo A las gafas De realidad virtual Bueno, esto es así Hoy es día de feria acá Maracaibo Es un día especial Pero generalmente Todos los fines de semana Está así Todos los fines de semana Viene mucha gente A caminar Adolescente Gente a comer Porque hay muchos negocios Muchos restaurantes Ves, por acá tenés Las parrillitas Choricitos Hay de todo tipo De comida Desde muy barata Hasta Podés conseguir muy cara Vamos a ver un poquito más Unas cuadras más Para mostrarles Bueno, una curiosidad De Venezuela Dolarizada Que hay ahora Negocios Dólar 3 Sur Hay negocios Que te venden así Todo por un dólar Por dos dólares Ahí está este negocio Acá hay un negocio De cachapa La cachapa es Como un panqueque Aquí una panqueca Pero de harina Hecho con maíz Muy rica Bueno, ahí es más Una pizzería Llena de gente Acá vamos a ver un poquito Quería caminar Hasta el farmató Que está allá atrás Pero bueno No me va a dar La batería de la cámara Así que les voy a mostrar Un poquito Ciertos negocios Para que vean Los precios de la comida Que todos estos Son restaurantes Todo esto que vemos acá De lado y lado Son restaurantes Bueno, acá tenemos Otra licorería Donde te podés tomar Una cervecita Por ejemplo Acá hay otro perro caliente Tenés también hamburguesas De un dólar y medio Tumba rancho Desde un dólar Patacones Cuatro o seis Pero desde un dólar Podés comer acá Tranquilamente Te podés comer también Una pizza familiar Para cuatro personas Por cinco dólares Algunas traen la bebida Otras no Pero bastante económico O sea, desde un dólar Pudieron ver las hamburguesitas Que me comí yo En un dólar De un dólar para arriba Podés comer Tranquilamente Así que bueno Por acá hay otra hamburguesería Desde un dólar Vamos acá a mostrarle Acá hay otro Acá funcionarios policiales Acá hay otro perro caliente Ves hamburguesa Mini de carne Un dólar De perro caliente Que es este Es un barrancho De un dólar Y ahí están los muchachos Preparando Los preparadores Los perros calienteros Acá son así Hay de un lado Y del otro Ahí podemos ver Los chamos trabajando De un lado Preparando hamburguesas De otro Y acá de otro lado Están preparando también Estos carros Tienen doble función Y bueno Muchísima gente acá Tienen buenos precios Bueno Bueno esto es San Francisco La Coromoto El Boulevard Acá también tenemos La venta De pollo asado Pollos Davis Ahí están las pardillas Acá también tienen Buenos precios Uno de los precios Acá Tienen hamburguesas De un dólar y medio De combo Whopper De especial de pollo Dos Whopper Seis dólares Serían a tres cada uno Cuatro Whopper Cuatro hamburguesas Más un refresco De litro y medio Catorce dólares Tumba Rancho Diez Tumba Rancho Más un refresco De un litro y medio Doce dólares Ahí comen varias personas Bueno ahí también Pueden ver Las personas preparando En el carrito Y acá la parte De pollo asado También acá tenés pizza Acá muy lindo La decoración Que le pusieron Y podés comer adentro Ahí Esto también está Full de gente Mucha gente Pollos Davis Davis Burger Y Davis Pollo Estos empezaron Como una venta De pollo Acá unos metros Que tienen otro negocio De pollo asado Y crecieron inmensamente Tienen todo eso Bueno allá tenés Salchipapa Que Las famosas Salchipapas colombianas Señor Salchipapa Madre en Colombia Ahí se allá Bueno vamos a mostrar Un poco Cómo está la gente Paseando por este Boulevard Hoy Allá tenemos otra Venta de hamburguesa Allá tenés Angélica Restaurante Que es un restaurante Con seis platos De cinco dólares Vamos a llegar Hasta Angélica Y nos devolvemos Ya ahí cerca Está el Farmatodo Y acá En el Farmatodo Ya terminaría Finalizaría Este boulevard Pero bueno Viene mucha gente De todo San Francisco Acá A pasarla bien A caminar A comerse algo Todos los fines de semana Esto hasta así Petado de gente Bueno allá está Angélica Que es más Almuerzo Allá enfrente Donde está ese cartel Cinco dólares Pero eso es más Almuerzos Acá también tenés Boulevard Restaurante Una tasquita Digamos ahí También hay Este como Para Para Venir Y tomarte un trago Ahí también Tenemos Norlicor Delivery Con mesitas Afuera Ahí te podés Tomar una cerveza Una birrita Fría Ahí Ahí también Podés tomar Algo Algo De beber De alcohol Bebida Alcohólica Bueno acá Hay una heladería Vamos a ver Los helados A como están Bueno en esta heladería Los helados Están a dos Por un dólar Y medio En esta heladería Acá Bueno acá tenemos Otro Gordo Restaurante Miren lo que está Esto Lleno de gente Lleno de gente Ahí tenés Otro Poker Burger Que hacen hamburguesas Tenés para elegir Acá Tenés para elegir Dónde comer En este boulevard O sea No podés decir No No me gusta nada Porque Hasta si querés Comer empanadas Y tequeños Y eso también Podés hacerlo Acá está el de otro La otra sucursal De pollo Davis pollo La que vimos anterior Acá hay otra De la misma gente Los pollos asados ¿No? Ahí están asando Los pollos Bueno acá Si ya me devuelvo Falta una Dos cuadras Para llegar A lo que es El farmatodo Y esto está llenísimo Llenísimo de gente Por todos lados Así que bueno Hasta acá me voy a devolver Hasta donde estaba Hasta la sede De la alcaldía Para finalizar Este video Recorriendo el boulevard De la Coromoto Llenísimo de gente Gente comiendo Gente disfrutando Gente trabajando También Así que acá Desde el boulevard De la Coromoto Hoy Día de feria Acá en Maracaibo Bueno acá tenemos también Si querés comer pastelitos Y eso Acá en el lugar Tito Un amigo De un vecino Tiene varias sucursales Y acá Te venden Tres piezas Más bebida Más salsa Por casi un dólar ¿No? Treinta y ocho bolívares Un dólar Más o menos Siete piezas Una especie De un litro De veinticinco Más salsa 114 bolívares Que son como cinco dólares Te dan siete piezas Quince piezas Bueno más o menos Ahí Y esto siempre está full De gente Full Acá las piezas Son bastante grandes Son chiquitas Puedes elegir las piezas De diferentes pastelitos De diferentes empanadas Puedes elegir cualquier tipo De pieza Y este negocio Está siempre full Mañana, tarde y noche Porque acá La gente en Maracaibo Come pastelitos De desayuno Come pastelitos De almuerzo Come pastelitos De escena Así que bueno Ah que bueno que está Este volvagen Increíble Hermoso Que bueno que está Mirá que lindo está Este volvagen Hermoso Tuning Que bueno que está Verdad Los asientos Adentro Que hermoso Que bueno que está Que bueno Se volvagen Buenísimo Bueno acá también Por ejemplo Dos pizzas familiares Más un refresco Por 12 dólares Hay tequeños También te venden Cervezas acá Tomarte tu birrita Acá está Es otra pizzería Más de 6 dólares La pizza familiar Esta que está acá Bastante llena de gente Todos los negocios Se ven llenos de gente Todos los negocios Siempre están full Los fines de semana Mucha gente Viene a comerse algo A pasar La noche acá Un rato agradable Con la familia Aparte bueno Hoy es Día de feria Acá en Maracaibo Y hay más gente Está lo del pesebre Bueno acá ya volvimos Llegamos acá A la sed de la alcaldía A la plaza Donde está el arbolito Ahí Y bueno ¿Qué les parece? Déjenmelo en los comentarios Acá tenemos otro Antojo Vamos a ver los precios En antojo Bueno acá tenés Pan con salchicha Un dólar 10 hamburguesas De carne y papa Más un refresco 17 dólares Tumba rancho Que es una comida Típica acá del sur Una arepa como frita 1.5 6 dólares La hamburguesa grande Whopper Hay de todos los precios Acá tenés Acá tenés Una licorería Para tomarte una birrita La gente ahí Tomándose su fría Cervecita Escuchando música Bueno acá está Acá está la gente Sentada Mirando Muchas personas Vinieron acá Tomarse una cervecita Y a sentarse ahí Y acá estamos Donde comimos recién En Tío Marco Perro calentero este Así que bueno Parece que viene agua También Parece que se viene el agua Bueno y desde aquí Finalizo este video Ya les mostré Bastante Hablé bastante La galleta Saludamos a la galleta De acá desde el supermercado Al costo Donde dejé el carro Para mostrarles Este recorrido Finalizamos este video Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Denle me gusta Que eso me ayuda Un montón Vamos a estar mostrando Diferentes partes De Maracaibo Diferentes partes De Venezuela Vienen más videos Así que Suscríbanse Y nos vemos Un próximo video De recorriendo Venezuela Venezuela ¡Gracias!